Hola, buenas tardes a todos. Iniciamos la conferencia de prensa de Tomás Astauroa. Primera pregunta, Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola Tomás, buen día, ¿me escuchas bien? Hola Nicolás, sí, todo bien. Se escucha perfecto. Bueno, Tomás, ¿cómo se analiza esta primera rueda de la Universidad Católica? ¿Qué aspectos consideran que deben seguir reforzando? ¿Y qué aspectos también consideran que deben mejorar de cara para la segunda mitad del campeonato y poder luchar de lleno el torneo? Obviamente nosotros trabajamos semana a semana para lograr nuestro objetivo. Creo que hicimos una primera ronda muy buena, donde estamos en tercer lugar, donde estamos a cinco puntos del líder, que es Colo-Colo, y queda mucho campeonato todavía donde cualquier cosa puede pasar, porque esto es fútbol, así que vamos a seguir trabajando para lograr nuestro objetivo. Continuamos con Juan Vera, Radio ADN. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Tomás, preguntarte por la convocatoria de Marcelino Núñez a la selección, ¿qué te parece, como compañero, un jugador formado en la Católica? Si sientes que quizás podría haber ido otro nombre también, como el de Diego Valencia, que también lo venía haciendo muy bien en la UC. Bueno, con respecto a tu pregunta, Marcelino viene haciendo las cosas muy bien, estamos súper contentos por su llamado, espero que pueda sumar minutos y poder demostrar lo que viene demostrando acá en el club, y obviamente vamos a seguir trabajando para que otros nombres se puedan incorporar a la selección. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal Tomás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Tomás, quería preguntarte, porque la Católica, durante la primera rueda, fue el mejor equipo de local del torneo, consiguieron la gran cantidad de los puntos que tienen ahora en el torneo jugando en San Carlos de Apoquindo, no han perdido, de hecho, allá en su casa. ¿Cómo crees que, o por qué crees que son tan fuertes de local, sobre todo pensando en que ahora van a enfrentar a Ñuulense, que en la primera fecha del campeonato, cuando fueron a Chillán, tuvieron que enfrentarlo y fue un partido bastante difícil para ustedes? Sí. Bueno, Ñuulense, como todos los equipos, son bien complicados. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer el día de miércoles para obtener los tres puntos y seguir sumando y escalando en la tabla. Y obviamente, local, nosotros tenemos que hacernos fuertes, nos tenemos que hacer respetar. Y como tú dijiste, en esta primera ronda lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo ahora esta segunda. Jorge Cubillos, TNT Sports. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Justo en saludarte. Igualmente. Tomás, ¿crees tú que pasaron a prueba importante por el hecho de que volvía el público ante Everton? Por lo tanto, había que demostrar, había que ganarse la confianza de ellos y que definitivamente un triunfo sirvió. Más ahora que viene una fecha que juega entre Calera, Colo-Colo, la Vesta Libre. ¿Es la gran oportunidad para ustedes? Obviamente, nosotros estamos súper contentos por la vuelta de la gente. Nos hicieron sentir su apoyo durante todo el compromiso. Eso nos viene muy bien. También, bueno, lo hicieron a través de redes sociales durante esta pandemia. Así que estamos contentos con la vuelta de la gente. Se hizo sentir en el estadio. Y esperemos que el miércoles nuevamente nos vengan a apoyar y vengan a disfrutar. Y obviamente quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante. Nicolás Ramírez y Espian. ¿Qué tal Tomás? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Más o menos. ¿Y ahí sí? ¿Mejor? Ahí sí, ahí sí. Ya, buenísimo. Bueno, Tomi, quería preguntarte en lo personal. ¿Cómo te sentiste volviendo a la titularidad? No estabas desde el arranque, en el torneo nacional por lo menos, desde el partido con Colo-Colo. Y te tocó volver en un partido con público y donde también consiguieron los tres puntos. ¿Cómo te sentiste en lo personal? ¿Y cómo ves este partido de mañana ante Ñulense? Bueno, en lo personal me sentí muy bien, muy cómodo. Estaba esperando mi momento, mi oportunidad. La quería aprovechar al máximo para hacer un aporte al equipo. Y lo importante es que se sumó y terminamos bien esta primera rueda. Y bueno, el partido de mañana va a ser un partido súper complicado. Ñulense vienen haciendo las cosas muy bien. Así que tenemos que salir a ratificar lo que hicimos contra Everton y obviamente mejorarlo para obtener los tres puntos y empezar con el pie derecho esta segunda rueda. Luis Felipe Castañeda, Radio Portales. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Te quería preguntar por esta cierta irregularidad que hay en Católica, de visitas no son los mejores resultados y de local han ganado casi todos los partidos. Y ahora les tocó ganar frente a Everton y les toca de local de nuevo. ¿Cómo está la confianza del equipo para volver a sumar un segundo triunfo consecutivo que sería muy importante para seguir en la pelea de la parte alta también? Bueno, la confianza del equipo está súper bien. El plantel está muy unido. Queremos lograr nuestro objetivo. Y mañana vamos a salir con tu obviamente para sumar a tres. Continuamos con Mario Palomino, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Te iba a preguntar acerca de que este fin de semana Católica no recibió goles en contra frente a Everton de Viña del Mar y no han sido tantos los partidos en el campeonato que han logrado eso. ¿Por dónde crees que pasó esto? ¿Qué cosas mejoraron para no volver a recibir goles en contra y cómo mantener esto en el tiempo? Gracias. Creo que el partido de Everton mejoramos en varios aspectos donde íbamos fallando, más que nada en las pelotas que tenía, donde nos venían convirtiendo mucho. Y creo que estuvimos concentrados en todas las líneas y por eso se nos dio el resultado positivo. Entonces hay que seguir trabajando día a día para mejorar nuestras falencias y nuestras virtudes, seguir fortaleciéndolas. Gonzalo Hermosilla, Faul y Misur Deportes. Muy buenas tardes, Tommy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien, todo bien. Te veo bien contento, bien motivado después de, como estás conversando aquí con los colegas, después del triunfo ante Everton de Viña del Mar en San Carlos este día domingo. ¿Cómo estás tú en lo personal? El plantel para mañana, para enfrentar a un rival, como lo dices tú, que es complicado, es un partido diferente porque ellos también necesitan sumar que es Ñublense de Chillán, que también tiene jugadores como Gutiérrez, Chiqui Cordero, que conocen a ustedes, lo conocen, y también jugaron en Católica, como se sabe. ¿Cómo estás tú en lo personal? Y mañana, ¿cómo es el ambiente que se vive para mañana dentro del plantel? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo en lo personal estoy súper tranquilo, quiero seguir haciendo las cosas bien, quiero seguir siendo un aporte al plantel cada vez que me necesite, y mis compañeros están de la misma manera que yo, súper tranquilos, súper contentos, sabemos que tenemos que seguir trabajando para lograr nuestro objetivo, que es el treta, y mañana, como tú dijiste, va a ser un partido complicado, ellos tienen poderes muy importantes, pero nosotros también tenemos lo nuestro, así que vamos a salir con todo para quedarnos con los tres puntos y seguir sumando. Última pregunta, Javier García, en cancha. Hola Tomás, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien. Tomás, tocaste el tema del tetracampeonato, quería preguntarte si, bueno, este año tenemos a Colo-Colo y a la U prendidos allá arriba, ¿eso les pone presión a ustedes o es una motivación más para ir por el tetracampeonato y competir con los otros equipos grandes del país? Obviamente no, nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, seguir trabajando día a día para lograr este objetivo que tenemos como equipo, como plantel, que nos planteamos desde el inicio del año, así que queda mucho campeonato todavía por recorrer, muchos partidos por jugar, y esto es fútbol, y el fútbol puede pasar cualquier cosa, así que nosotros estamos enfocados en lo que es una universidad católica y vivir el día a día. Concluimos una conferencia de prensa, muchas gracias a todos y todas. ¡Vamos, vamos, vamos, los cruzados! ¡Yo te sigo a todos lados! ¡Porque es un sentimiento de pasión! ¡Vamos, vamos, los cruzados! ¡Vamos, vamos!